No como una respuesta si no intenta buscar soluciones o un no que tenga argumentos. Soy padre de Melini y de Santino. Me desenvuelvo en el mundo laboral siendo tallerista. Encontré esa herramienta después de grande, después de la privación de libertad. Y bueno, eso, ¿no? Soy un rapero, una persona que se metió en el mundo de la música como rapero. Ese auto perdón y ese arrepentimiento a lo mal que hice. Lo encuentro en los talleres, porque es la manera que encuentro de reparar los errores que cometí en el mundo en el que estaba, en el mundo delictivo. Yo dejé de delinquir, tengo antecedentes, y quedó por esas. Entonces, lo que a mí me lleva a meterme en este mundo de tallerista es brindarle una herramienta a los gurises, a las gurisas, a las personas en general, para que tengan alternativas para evitar lo delictivo o lo violento. Entonces, esa es mi manera de cultivar ese perdón y el arrepentimiento. Que no quede en una palabra. ¿Y qué temas son los que surgen en las letras de los gurises, de los que participan? Por ejemplo, hay un tema que surge en uno de los talleres allá en Santa Catarina, que habla... Me gustaría que en mi barrio haya más conciencia, que sea más tranquilo y que sea más seguro y con más respeto. Que se pueda jugar tranquilo como antes. No tanta violencia, por favor. Y lo dicen los gurises. Y le nace a ellos. Entonces, eso es lo consciente. El transmitirte cómo vivir la vida en paz. Cómo estar tranquilo y vivir una vida cuidando los derechos tuyos y de las demás. Eso se lo dejo en claro a los gurises y a las gurisas en los talleres. Y bueno, a partir de ahí nacen cosas. Sin duda que si aparecen cuestiones que son desde ese lado más violento o desde ahí, se lo dejo en claro. Y les pregunto, ¿es esto lo que vos querés? Y ahí es donde empiezan a surgir las cuestiones. No es decirle e imponerle, no, esto no, esto no es así. No porque yo no soy quién para decir eso. Si soy una persona que te tiene que dar a entender por qué esto no. Entonces, por eso me baso en el no con argumento. Transité la privación de libertad, por suerte, con esta herramienta de la escritura y de lo abierto culturalmente en mi cabeza. Entonces fue como, en vez de transitar el mundo delictivo de cuchillos, el lastimándose o más lo violento, escapaba hacia, si lo hablamos en la jerga carcelaria, era un cobarde a los problemas. Porque no tenía ya con enfrentarme con otra persona. Y ahí fue construyéndose el kung fu. ¿Qué pasó con el kung fu cuando salió? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Bueno, difícil son los antecedentes que te deja el sistema, ¿no? Y el juicio de la sociedad ante uno con antecedentes. Entiendo, tampoco somos personas las personas que tuvimos privada libertad, que hicimos las cosas bien, ¿no? Sin duda, generamos un daño, generamos una cicatriz. Lamentablemente algunos mataron. O cuestiones así que quedan para el resto de la vida. Y entiendo de que hay un juicio sobre las personas. Pero en algún momento de ahí salimos, está la libertad. Y en la libertad esta persona tiene que seguir transitando. Y bueno, qué mejor que la persona transite por lo legal, por lo más sano y por construir. Sin duda hay que reparar el error. Por eso te digo, no solo arrepentimiento, sino uno tiene que ir como reparando. Por lo menos desde el lado que a uno le nace o que le hagan nacer. A mí me pesaba mucho el antecedente y el juicio de la persona. Hoy por hoy no lo naturalicé, porque lo problematizo ya sea por las redes o por los medios. Pero me pesa laboralmente, legalmente, sí, me pesa. ¿Por qué? Porque no he podido acceder a determinados laburos porque no se permiten antecedentes. Y bueno, ¿qué criterio hay ahí? ¿Dónde funciona el Instituto Nacional de Rehabilitación? Esas son las preguntas que me hago después, ¿no? Yo, teniendo herramientas, sí, para mí puede ser fácil. Pero ¿todas las personas que están privadas de libertad tienen herramientas para revolverse? No. Son de 16.000 que están privadas de libertad. Capaz que ponerle 500 tienen para revolverse. Mi sueño es que mis letras construyan y no destruyan. Si te puedo decir, mi sueño es lo que era en la cárcel. Mi sueño era trascender como músico. El sueño lo cumplí, hice dos discos dentro de la cárcel. Entonces, los sueños van mutando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, vengo con otras historias. Todo lo que sale hoy de esta memoria peleo por los sueños que hoy en día están acá en mi mente, que tratan simplemente de avanzar. No trato de quedarme, no me voy a estancar. Y si puedo compartir, el Fede compartirá. El Kung Fu en este mundo, hoy en día desde acá, desde el vencedor, hacia donde quieras, este va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!